Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. En esta ocasión me piden encontrar este límite. Muy sencillo, primero vamos a sustituir la x por menos 2. Siempre hay que sustituir por lo que indica la x, x menos 2. Entonces me quedaría menos 2 más 6 más menos 2 sobre menos 2 más 2. Arriba queda 4, raíz de 4 es 2, menos 2 es 0 y 0. Esto se llama forma definida. Cuando me da forma definida significa que la operación se puede resolver. ¿Con qué? Con procedimiento de factorización, racionalización, etc. Entonces no significa que no se pueda resolver. Límite cuando x tiende a menos 2. Arriba me quedaría x más 6 más x y abajo me quedaría x más 2. Multiplico por conjugado que sería este conjugado que sería el mismo pero negativo. Entonces me quedaría raíz de x más 6 pero en vez de menos x sería menos x. Tanto arriba como abajo. Racionalizo. Arriba quedaría la diferencia de cuadrado. O sea, el primero al cuadrado. O sea, raíz de x más 6 al cuadrado menos porque me queda a más b. Y este sería a menos b. La forma notable dice que es al cuadrado menos b al cuadrado. x al cuadrado. Y abajo me quedaría x más 2 por raíz de x más 6 menos x. Me quedaría el límite cuando x tiende a menos 2. Arriba me quedaría x más 6 menos x a la 2. Y abajo solamente lo copio. x más 2 por raíz de x más 6 menos x. Saco un menos arriba a factor común. ¿Por qué saco un menos? Porque el x2 no puede estar negativo. Entonces lo ponemos positivo. Al sacar un menos me cambia los signos de todos. Arriba me queda ese x pasa a menos x. El 6 pasa a menos 6. Y abajo me quedaría x más 2. Ese no se toca. Ni el otro tampoco. x más 6 menos x. Factorizo. ¿Qué número multiplicado por otro me da x a la 2? Y hay x por x. Y queda menos 6. Sería 2 y menos 3. Entonces factorizado. Ya eso es inspección. Les recomiendo revisar cómo se factoriza por inspección. Menos x más 2 por x menos 3. Y abajo me quedaría x más 2 por raíz de x más 6 menos x. Y la meta era esto. Poder eliminar uno de los dos factores. Entonces arriba me queda menos. Y sustituimos. Menos 2 menos 3. O sea, x vale menos 2. De abajo lo mismo. Raíz de menos 2 más 6 menos menos 2. Entonces arriba sería menos 5. Y abajo sería 2 más 2 sería 4. Entonces el resultado es menos 5 cuartos. Carita feliz. Porque lo logramos. Recuerden que no es solo porque me quede 0, 0, 0. Que no se puede. No, sí se puede. Claro. Es una forma indefinida. Bueno chicos y chicas. Recuerden suscribirse a mi canal.